¡Suscríbete al canal! La verdad que creo que lo que hace falta en la Argentina es una reforma integral, impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, un sentido de crecimiento del empleo, no electoralista, ¿no? Con respecto a lo que dijo Macri ayer a la noche, ¿qué digo en la opinión? Estafó a dos millones y medio de trabajadores cobrando en el impuesto a las ganancias. Si hay un tema en el que no tiene, pero ni un mínimo de autoridad para hablar, hay dos temas. No tiene autoridad moral para hablar ni de deuda, porque nos dejó la peor deuda de la historia, no de Argentina, del fondo. Y además, no tiene autoridad moral para hablar de ganancias o estafó a dos millones y medio de laburantes, que les juró que no les iba a cobrar en campaña y les cobró a todos. ¿Qué significa la medida esta? ¿Qué significa? Recuperar el poder adquisitivo de las mujeres y los hombres argentinos que trabajan en medio de una situación muy compleja y difícil impuesta por las condiciones del endeudamiento que generó Macri y del acuerdo que firmó Guzmán. Siempre recuperar el poder adquisitivo de la gente es positivo. Es una gran deuda al frente de todos. ¿Es una medida que puede recomponer y convencer a todo el electorado al frente de todos? Yo creo que lo principal es que le va a servir a un montón de argentinas y argentinos para poder afrontar mejor este tiempo. Lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y juntos por el cambio. Y ahí se va a dirimir y yo soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio. Va a ser una larga experiencia liderada por alguien que tiene experiencia, tiene trayectoria. Y lo más importante que tiene Patricia, que insisto, es mi candidata. La propia Patricia Bullrich, con dificultad, digamos, en sus expresiones, tratar de hablar de una visión más humana. No, creo que no encuentra, que no amplie con bola. Entonces vuelven a esta idea de erradicar, liquidar, exterminar. Bueno, tan grave desde el punto de vista político y democrático. ¿Hablaste anoche con Macri? Con Mauricio. No, no, pero sí me mandó un mensaje. Fue el único que me mandó un mensaje. ¿Qué te puso? Me felicitó por la excelente elección. ¿Y le contestaste? Sí, claro. ¿Cómo no le voy a contestar? Entonces lo único que hice ese domingo fue mandarle un mensajito diciendo felicitaciones por la buena elección. Dijeron, muchas gracias, ahí se acabó. No hubo nada raro. ¿Por qué? Porque hay un día después. Y yo espero que, mire, con el apoyo que está recibiendo, sus diputados apoyen a Patricia cuando ella tenga que encarar estas reformas profundas de una manera sana, ¿no? Como nos pasó en el 2015. ¿Qué tal? No, no, no. No. le partieron la sien a la cabeza y 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 que podemos hacer inteligencia artificial y la no teníamos un carajo y entonces lo hicieron superhéroes bueno a ver los candidatos pero para pero este es masa nada acá estoy mal acá que paso se me cayó esta este es masa nada nada que ver chico este es masa se parece a masa este si si nada dejate de joder este es Millet y si si bueno Millet por el pelo ojos claro si Javito si Sergito puede ser si Pato no tiene nada que ver con Pato acá si era así Pato de chica si si hay fotos hay fotos ah bueno bien esto es de inteligencia artificial o no bueno si hay fotos hay videos eh mirá ahí está Javier quería en ese momento quería cerrar la cooperadora del colegio claro tenía mucho gasto quería incendiar la cooperadora daba gasto quería incendiar la cooperadora del colegio si masa entraba en el A y en el B en distinto si iba entraba no sabía a que grado entraba estaba en el primero le tocaba primero A pero iba al B le quedaban bien los dos grados era Gabi le gustaban los dos era muy sociable le gustaban los compañeritos eh o no eh estoy improvisando y y y y Patricia y Patricia Gacía balón y de joven era complicada sí tiraba Chasquibut tiraba y intentó tomar el colegio no no tiraba la tiza tiraba la tiza tiraba la tiza tiraba la tiza y después se arrepintió el hijo no tengo nada que ver eh sí puede ser y se transformaron después después se 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 convirtió en conductor del colegio. Ah, y después se... Y se transformaron. Hoy tenemos... ¿Cuánto? No te empujeres. Bueno, ahora voy con datos. Se va a enojar mucha gente, lo que voy a decir hoy. Especialmente inflado un poco los huevos. Ah, que el pelado para acá, para allá, ahora voy a contar algunas cosas. Tengo muchos datos. Hoy estuve laburando. Porque vete quién es, Millet, pero tiene el pelo corto acá, Millet, chico. Este es Millet de Superman, se cortó el pelo. Fátima le dijo que se corte el pelo. ¿Cortaste el pelo? ¿Le dijo o no? ¿Se cortó el pelo? No tengo idea. Bueno, ahí tenemos Millet. Millet de Superman. Tengo un dato. Sí, hay una cosa que está... Que la productora dice... Ah, ¿cómo? La productora, yo no vi. ¿A eso? Ah, no, no, yo no... No miro eso. La productora dice... Quedó ajustado. Claro, quedó ajustado. El ajuste. Se viene 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 el ajuste. ¿Eh? Sigue la inflación. Se la doco. Sigue la inflación. Bueno, bien. Bien. ¿Y cuál es el personaje de Massa? ¿Más sin ser? Goku. ¿Quién es? ¿Dragon Ball? No tengo ni idea. ¿Dragon Ball? ¿Y este es el bueno o el malo? Es el bueno. Es el bueno. Es ahí está en Super Saiyajin. Yo no lo vi nunca. ¿Eh? ¿Qué hay que... ¿Cómo? Eso es Massa Super Saiyajin. ¿Quién sería? Massa Super Saiyajin. No lo entendí, Chise. Es una transformación, no importa. No lo entendí. Yo nunca vi Dragon Ball. Yo no vi... Claro que... Claro, somos de la generación de la televisión de Colón. Pero pará, yo cuando miraba la carrera de los autos locos, Kike, me quedé con el profesor Luzkovic y la mantera rosa. El Transformer. Perdón, no, el Transformer. Tampoco, no. Yo me quedé con eso, pido disculpas. Bueno, sería bueno acá Massa. ¿Y este qué hace? ¿Tiene superpoderes? Sí, claro. Es extraterrestre lo único. Es extraterrestre. Igual que el otro. ¿Eh? Igual que el otro. No, Superman no es extraterrestre. ¿Cómo que no? Sí, de Playa de Krypton. Ah. Calén. Ah, tenés razón, tenés razón. Como siempre. Bueno, bien. ¿Y Pato quién sería acá? Bar, Pato, Bar. Ah, Pato y la Barbie. Sí, la Barbie. Es la Barbie, mirá. La Barbie en listra. Es la Barbie, mirá vos. ¿Sí? Linda está Pato acá. No se habla de los cuerpos. Cuerpas. Cuerpas. Cuerpas, no se habla de las cuerpas. Bueno. Ahora es injusto, porque lo curtiste a mi ley. Lo curtiste... No, pero no se habla. ¿Y qué querés que diga? No, no, no sé. Es que ¿qué querés que diga? A este no lo conozco. A este personaje no tengo nada para decir nada. Juro que no lo conozco. Igual, yo pensé que iba a venir como Mujer Maravilla, ¿viste? Una cosa más. De Superman mucho. No hay que decir. ¿Qué va a decir Superman? Está muy manchiludo esto. Está muy manchiludo. Bueno, está linda, está linda. Como la política. Cada uno tiene su público. Para, para. Igual ahora vamos a hablar de Pato. La verdad, conocimos mucho al marido, al señor Yanko. No, todo bien. Saludo. Sí, una gran... Inche independiente. Sí, una gran dirigente política. Sí, ahora voy a hablar algunas cosas, ¿sí? Yo sé que se va a enojar con lo que voy a contar, pero bueno, son datos, ¿no? Pido por Dios que no se nos... Son datos. Pero ahorita están para aportar datos y analizar la realidad. Ahora voy a aportar algunos. Bueno, y acá... ¿Puedo aportar el primer boludato de la noche? Sí, a ver cuál es el primer boludato. Ahora voy con el editorial, chico, ¿eh? Ahora arrancamos. ¿Arrancamos el editorial o todavía no? ¿Siguen? Ah, sigue bien esta boludez. Bárbaro. Sí, sigamos. Un boludato después quiero decirle a la promoción que tengo datos periodísticos. Dame tu boludato. ¿Cuál es el boludato? Javier Milay y Fátima los primeros invitados a Mirta Legrán. De Mirta Legrán, pero pará. Me lo contó mi hija, eso es de ayer. Bueno, está de ayer. Mi hija me contó. Yo no lo sabía. Usted no pide que se está todo nuevo. Papá me dice, ¿viste que va Milay con Fátima lo de Mirta? Bueno, a consecuencia de esto, van a ir todos los candidatos con sus... Ah, bueno, mirá. Ah, eso no lo sabía, bien. ¿Cuál es la principal frase que dejó Mirta Legrán? Ok, déjame. Que dais suerte. No, el público se reúne, así que si te da la vuelta, déjalo tranquilo. ¿Quién va primero? El que va primero. Ah, por favor. El que va primero. Y bueno, perdón. Pero hay una razón, ¿se conocieron ahí? Sí. Ah, tenés razón. Bien, Burguero. Burguero siempre está en todo. Está en todo. Siempre está en todo. Y acá lo tenemos a Batman porque... Ah, porque más que le había dicho que era Batman, ¿no? Claro. Sí. Pero esto acá lo hacen que hay bien a Macri y a nuestro amigo, el papá. ¿Quién sería? ¿Por qué? Si yo no vi los Simpsons. Hay un capítulo de los Simpsons que dice, el que se porta mal, hay tabla. Hay tabla. El que sale, hay tabla. Ah, el que sale, hay tabla. Y porque ponerlo como Super Alberto era pegar, viste, ya en el piso. ¿Cómo? ¿Te acordás la tapa de una revista? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el hombre? ¿Sigue de viaje? Está de... Sí, volvió el once. ¿Eh? Llegó a lleno del país. ¿Me trajo los perfumes? Pero sí, ¿me trajiste los perfumes de pedir unos perfumes? No, lo que pasa es que no había. Ah, llegó Corero Parque, dijo. Claro, sí, sí, no, no había. Acá no se consigue. Acá, acá no se consigue. Acá no se consigue. ¿Cuál? Ah, me trajo el... Pibes, Fragancia Pibes, me trajo bueno. Está bien, está bien. No consigo otro ahí. Ya se va, viste, ya nos vamos porque estamos cortos de presupuesto. Bueno, muy bien, ¿por qué esta boludez? ¿Sí? ¿Eh? ¡Ah! En el viaje aprendió y tal. Ya voy con la editorial, ¿eh? Pero vamos a divertir un rato. Che, ¿por qué estos se cagan de la risa de nosotros? Pero divirtamos en un rato con ellos, ¿o no? Sí, eso sí, en el viaje aprendió. Pero no fue Italia, chicos. No fue Italia. A la India. A la India. Pero si no se habla italiano, la India. Ah, pero lo único que encontraron, encontraron el italiano. Encontraron el italiano. Igual vos sabés que pasado mañana... ¿Va a Italia? Sale de viaje a Cuba. Pero si en Cuba no se habla italiano. Bueno, pero te estoy diciendo cómo sigue acumulando millas. No hay un montón en Cuba. Anda bien en Cuba, un país que va progresando, ¿no? El 14 tiene la cumbre del G77 que se hace en Cuba. Ah, mirá, G77. Entonces se va. Fue la vuelta otra vez. Un buen Rho me puede traer. Claro, tenés un G7, un G20, un G77. Bueno, a ver. Bueno, que trae a Ron. El Ron cubano, bueno. Hay mucho para traer. Los Habanos también. Los Habanos también. Dosis de libertad no hay para traer ahí. Vamos, a ver qué dice. A ver, preside. Con respeto siempre. Lo scorso año abbiamo commemorato i 40 años de la guerra de la Falkland. ¿Eh? Es stato emocionante sentire milioni de argentinos recordar nuestros combatientes durante el campeonato del mundo de calcio. Ah, pero es fú. ¿Qué es esto? Es el momento de guardar verso el sur. Ah, sí? Le Falkland son una cuestión actuale que va oltre la semplice memoria de la guerra passata. Sí, perdón, pero... Le Falkland son una causa nazionale. Sí. Porque el Atlántico del Sud y el nuestro territorio antártico son en clave vitali... Pero esto es inteligencia artificial. Sí, claro. Aclaremos que es inteligencia artificial. Dios mío. Lo que no es inteligencia artificial es que de Cuba... No, aparte se va a Nueva York. De Cuba. Para la ONU, o sea que hace... Buenos Aires, Cuba... Ah, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. No me conté más, no me conté más. No me conté más. No te quiero hacer amar. No te quiero amar. Quiero arrancar. No te quiero amar. ¿Qué tenés? De Macri hablando de líder de Messiaño y jugueten a ver qué dice Macri. A ver, a ver. Bueno, voy a tener que hacer una confesión. A ver, sí. Qué mejor que acá con los cordobeses. Tengo un lado oscuro. Ah. Yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen. Este país es el lugar. Este país es el lugar. ¿Sigue abierto el país o no? Ya cerró. Crece de noche. Estamos abiertos, estamos abiertos. Estamos abiertos de mitad. Ayer Macri le dijo... Perdón, que me muevo mucho. Ayer Macri le dijo a nuestro colega, Diego Scheichmann, en TN. Le dijo algo así como... Escúchenlo. Que acá voy a arrancar el editorial. Escúchen lo que dice. Va a llegar a este momento. Entonces este es el momento en el cual tenemos que trabajar juntos con todos aquellos que soñamos con un cambio. Dejando enojos de lado y apostando a que acá hay un espacio que maduró, que creció, que hay un conjunto de dirigentes valiosos. Y hay alguien que los va a conducir en equipo, sin mesianismos. Bien. Frena. Mesianismo. Me encantó esa palabra y por eso la puse en el gráfico. Me puse a pensar un poco durante el día. A veces pienso, hice algunas anotaciones, hice varios llamados. Te hago decir, ah, que ayer no laburé. Puede ser. Y me puse a pensar en cuanto a contradicciones, mesianismos y demás. Voy a arrancar por mi ley. Voy a arrancar por mi ley. ¿Dónde lo tengo mi ley? Con inteligencia artificial. Esta es mi ley. Voy a arrancar con mi ley. De mi ley se ha dicho absolutamente de todo. Me veo olvidar algunas. Que se masturbaba mucho. Que dormía con los perros. Que se acostaba con la hermana. Que hablaba con los muertos. Que salía con muchas mujeres. Que usa boxer grande o más chico. ¿Qué más? Ah, que tiene una medium para hablar con el perro. Se ha dicho absolutamente... ¿Qué más? Que clonó a uno de los perros. Ah, que clonó a uno de los perros. O sea, se ha dicho... Pero de todo, de mi ley. De todo. Nada así de todo le dije a una mi ley. Se ha dicho de todo, de mi ley. Así que no me voy a detener ahora. Porque se ha dicho absolutamente de todo, de mi ley. ¿Correcto? Que se contradice. Que esto, que lo otro. Que dice blanco. Que dice negro. Que no sabe bailar. Que sabe bailar. Que sale con la hermana. Pero si tiene novia. Ah, no. Pero si tiene novia lo inventó. Pero ¿cómo lo inventó? Que hizo un acuerdo con Massa. Pero dijo que no. ¿Y cuál es el candidato de Massa? No hay ninguno. Pero lo hizo igual. Dijo que va a dolarizar y que no va a dolarizar. Che, pero no. Él siempre dijo que va a dolarizar. Ah, no. Pero dijo que sí, que no. Bueno. Se ha dicho absolutamente de todo, de mi ley. Absolutamente de todo. Que se contradice. Que ponga y pan. Viene el jueves, mi ley. Así que no me voy a detener en mi ley. Porque ya se ha dicho absolutamente de todo. De Massa. De Massa se ha dicho absolutamente de todo. Que los ñuquis de la cámpora. Que ahora está con los ñuquis de la cámpora. Hay que echarlos y ahora está con los ñuquis de la cámpora. Las contradicciones de Massa son abrumadoras. No hace falta que yo ponga un clip con las contradicciones de Massa. Porque las conoce absolutamente todo el mundo. Son muy nítidas. Muy nítidas. Además, Massa forma parte de un gobierno que se enorgullece por haber quitado el impuesto a las ganancias al 99% de los trabajadores. ¿Qué quiere decir que el modelo del kirchnerismo ha llevado a que el 99% de los trabajadores cobren hoy menos de lo que cobra un taxista en Chile? Es decir, el modelo del kirchnerismo, sumado a los cuatro años de Macri, ha llevado que el 99% de los trabajadores formales cobren menos que un bachero de Miami. O que un repartidor de pizza de Brasil. Y se enorgullecieron por eso. Es decir, es el resultado de un modelo de construcción y consolidación de la pobreza. Contentarse de tener la inmensa mayoría de los trabajadores en la pobreza es básicamente un modelo de destrucción de riqueza. ¿Está claro esto? Se ha dicho absolutamente de todo. Pero se ha dicho poco y acá me voy a detener. Y sé que se va a enojar mucha gente porque voy a aportar un montón de datos. Me voy a detener un minuto en Patricia Bullrich. Porque Macri dice ayer, líder es mesiánico, y hablaba de Milley. Seguramente. Entiendo yo. No creo que se lo haya dicho por Massa. ¿A usted por quién cree que lo dijo? No, por Milley. Por Milley, bien. Voy a aportar algunos datos. En Juntos por el Cambio están todos peleados. En Juntos por el Cambio están todos peleados. O prácticamente todos peleados. Por varias cuestiones. Primero, porque no pudieron ganarle al peor gobierno de la historia. No pudieron ganarle. O están perdiendo con el peor gobierno de la historia. Esto es un dato. No se enojen conmigo. Se comían los chicos crudos y hoy muchos dicen que están terceros. Segundo de mínima. La arrogancia y la soberbia y el mesianismo de algunos. Ha hecho que ni siquiera llamen a los perdedores. Patricia Bullrich hasta el día de hoy no ha hablado con prácticamente ninguno de los líderes vencidos. Salvo con Larreta. Y salvo con Santilli. Prácticamente no ha hablado con ninguno. Hay una calentura sin igual. Cuando se explica lo obvio en la política es porque se está mintiendo. Cuando se explica lo obvio en la política es porque se está mintiendo. Cuando hay que aclarar lo obvio es porque se está mintiendo. Cuando Macri tiene que salir a aclarar mi candidata es Patricia. Es porque nítidamente no lo es. Si no, no es necesario aclararlo. Cuando Patricia Bullrich y un sector de Juntos por el Cambio dicen que estamos todos unidos es porque están esforzando una irrealidad o están narrando algo que no es cierto. Están haciendo mímica de unidad. No están unidos. Están más desunidos que nunca. Por eso dicen que están unidos. Yo ayer, cuando vino Martín Tetás, un tipo intelectualmente honesto, lo dije al aire ayer y se lo dije personalmente, le dije a Martín Tetás, estamos todos juntos, dice Tetás. Le digo, no, no, no es cierto. Sí, estamos todos juntos, no, no, no es cierto. Y le dije, el que iba a ser el mito de economía de Bullrich estaba muy enojado. Se llama Luciano Laspina. Luciano Laspina, probablemente después si lo pregunte no, lo va a dementir. Luciano Laspina está recontra caliente con Bullrich. Re contra caliente con Bullrich. ¿Por qué? Primero, quien construyó el proyecto de bimonetarismo es Laspina. Laspina iba a ser el hombre de Bullrich. Y Bullrich le dijo a Laspina, y lo dijo acá, que iba a ser suministro de economía. Como perdieron, y es un dato de la realidad que perdieron, cambiaron el jinete o cambiaron el caballo. Lo sacaron a Laspina y lo pusieron a Melconian. El proyecto de Laspina no quedó de lado, pero a él sí. Nadie lo llamó a Laspina. Es dato. Nadie llamó a Laspina para decir, flaco, te quedaste afuera. Entiendo que alguien le mandó un mensaje diciendo, che, pero me parece que sos diputado de Laspina. Sí, claro, diputado nacional. Es decir, quienes nos contaron que tenían un proyecto sólido, sin contradicciones como las que tiene Milay, horribles, o las que tiene Masa, horribles. Los que nos decían que tenían un proyecto sólido, coherente, de equipo, cambiaron el caballo a mitad de camino. Decían que iban a ir con una persona y fueron con otra. Esto es dato. Esto es dato. Laspina está caliente. Y hay mucha gente cerca de la red que está muy caliente con Bullrich. Y es altamente probable que trabajen para que Bullrich pierda. Yo estoy narrando datos. Y yo sé que la gente, juntos por el cambio, se enojan con los datos. Esto es muy llamativo. Y a mí me sorprende, infelizmente. Porque yo soy de los que creía. Juntos por el cambio ha sido una coalición muy importante para poner freno a los atropellos del kirchnerismo. Muy importante. Muy importante. Pero soy de los que creía que abrazaban y aplaudían la libertad de expresión y las opiniones y los datos de los comunicadores. En estos días, con algunos mensajes que he recibido, me llevé una ingrata sorpresa. Que muchos de los comentarios molestan. ¿Saben por qué molestan? Porque son la verdad. Está bien, déjalo, déjame seguir. Voy a aportar más datos. En cualquier lugar de la política que vos preguntes, te dicen que Bullrich va a tercera. Yo realmente no lo sé. Hoy quería salir a la calle para hacer una encuesta. No podemos hacerla porque tenemos un montón de invitados. Está Maximiliano Pujaro en el piso, gobernador electo de Santa Fe. Estadio Kravitz, de Lanús. Está Leandro Santoro, entre otros. Si me olvido de alguno, dígame. Quería salir a la calle a hacer una encuesta o un muestreo. Yo también tengo la sensación de que Bullrich está a tercera. Me puedo confundir. Me puedo confundir. Pero voy a argumentar mi sensación. Ninguno de los hombres importantes de la reta son voceros de Bullrich. Ninguno. Ni la reta. Ninguno. Ni Macri. No hay gente importante de la reta trabajando en la campaña de Bullrich. Salvo por lo que averigüe Santilli. Entiendo que está en Olavarría. Nadie. Es decir, ahí no hay unidad. De los gobernadores de Juntos por el Cambio que vencieron, ninguno responde directamente a Bullrich. Y vos dirás, ni a la reta. Es cierto. Yo se lo iba a preguntar a Pujaro, que va a venir un ratito nada más. Bullrich hizo campaña en contra de Pujaro. Y Pujaro ganó. ¿Ustedes creen que Pujaro, electo gobernador, y cuando asuma el 10 de diciembre, cómo es eso? Sí. Cuando asuma como gobernador, ¿ustedes creen, manejando una de las cuatro provincias más importantes y productivas del país, va a guardar órdenes de Bullrich para resolver hacia un lado o hacia otro? ¿Realmente alguien lo cree esto? ¿Alguien cree que Bullrich o la reta van a decidir sobre algunos gobernadores triunfantes, como por ejemplo Nacho Torres en Chubut, o como el gobernador de San Juan, o el de San Luis? Claudio Poggi. ¿Ustedes creen que van a esperar órdenes de Bullrich o de la reta para ser blanco o negro? Se los anticipo, no. Absolutamente no. Y noten otra cosa de por qué está tan preocupado y agresivo en un sector de Juntos por el Cambio. Porque hoy Juntos por el Cambio ha quedado en un nuevo lugar. Y se ha quedado sin una representatividad que históricamente tuvo el radicalismo, expresando una expresión del antiperonismo. En el peor momento del radicalismo, la salida anticipada del doctor Alfonsín y la asunción de Menem, antes de esa situación, con la hiperinflación, Angelus va a elecciones y saca más del 40% de los votos. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque había un sector del antiperonismo, o que no quería el peronismo, que abrazaba esas ideas por convicción al radicalismo, o porque no quería a los peronistas. Todo ese núcleo duro que en algún momento estuvo Juntos por el Cambio ya no está más ahí. Y el voto y el votante de Juntos por el Cambio es absolutamente volátil. Se vio claramente en las últimas elecciones. Y noten una diferencia, y por eso las preocupaciones Juntos por el Cambio. Massa hoy lidera un espacio lleno de contradicciones, repleto de internas intestinas, feroces, que han gobernado de mal a muy mal, pero que representa a un sector del electorado duro, que podría ser 15, 25%, no lo tengo el número, pero hay un número que siempre va a estar ahí. Ese núcleo duro del peronismo, que hoy podría ser el 20%. Hoy está con Massa, y mañana quizás esté con Angulo, con Máximo, con Cristina o con quien sea. Pero Massa está parado arriba de ese núcleo duro del peronismo. En cambio, Juntos por el Cambio, no está parado frente de ningún electorado consolidado y fiel, porque básicamente ha dejado de enamorar. Y en un momento, Juntos por el Cambio, fue el dique de contención para frenar los atropellos del kirchnerismo. Es altamente probable que la sociedad haya interpretado, gracias por los servicios prestados, pero ahora tenemos que ir para otro lado. Y ese es el riesgo de Juntos por el Cambio. Porque si la sociedad interpretó eso, la posibilidad de la extinción o de la fragmentación es absolutamente concreta. Si estuviesen todos unidos, estarían haciendo actos todos juntos, y no lo hacen. Noten otra cosa, con inteligencia artificial detrás. Mi ley es una aplanadora en las redes sociales. Una aplanadora, no lo digo yo, lo dicen todos los datos. Me mostraba el otro día un dirigente muy importante de Juntos por el Cambio. Che, mirá los videos de mi ley, uno tenía 3 millones de reproducciones. 30 es mucho, 3 millones puede ser. Bueno, es una aplanadora en redes sociales. Vos dirás, pero los votos, lo que sea, es una aplanadora. Lo que dice tiene repercusión. Bullrich para contrarrestar eso, ayer mostró a Santiago Kovárdalov. Más antiguo no se consigue. Kovárdalov es un hombre respetable, recontra. De las miradas más agudas y más asertivas que tiene la sociedad toda. Un tipo impoluto, honesto. ¿Para qué lo suma Bullrich? ¿Para hacer qué? ¿Es desesperación o qué? Bullrich suma a Kovárdalov al lado de un ex varón del conurbano. Joaquín de la Torre. La Biblia y el Calefón. Ni Bullrich supo explicar qué va a hacer Kovárdalov en su futuro gobierno. Ni ella lo pudo explicar. Son manotazos de ahogado. ¿Qué son? Sigo. Vos me dirás, Ale. Tenés que perder contra el gobierno que está dejando la peor herencia de la democracia recuperada. Tenés que ser muy malo para perder contra el gobierno de Alberto, de Cristina y de Maza. Noten otra cosa muy nítida, por lo menos que observo en todas estas horas. Toda la andanada de comunicación de Bullrich atrasa. La de Maza también. Atrasa. Es en blanco y negro. Pueden ser los mejores gestores. Pueden ser los mejores políticos del país. Pero dejaron de enamorar. Dejaron de enamorar. En términos de comunicación, atrasan. Atrasan. Se quedaron sin discurso. No saben a quién cuestionar. Me decía un dirigente muy importante de Juntos por el Cambio. Nos pidieron que critiquemos a mi ley. O sea, la campaña de Juntos por el Cambio es criticar a mi ley. Es altamente probable de que dirigentes importantes de Juntos por el Cambio, si esto sigue así. Y no hay un vuelco. Puede haberlo. La Argentina es muy dinámica. Y el primero de octubre, que es el primer debate, puede pasar cualquier cosa. Y todo esto puede cambiar. Y pueden venir más personas que no votaron a acompañar a Bullrich y se pueden meter en la final. Sin duda. Pero si esto sigue con esta tendencia, es probable que dirigentes de Juntos por el Cambio comiencen a llamar a un hombre de apellido Pose. Que no es con doble S ni que está en San Isidro. ¿Me querés contar quién es Pose? Ex Corporación América y el futuro eventual, si dan a las elecciones. Jefe de gabinete de Javier Milei y quien hoy coordina los equipos. Y se dice la segunda persona de mayor confianza de Javier Milei, después de Jormana. Sí, es un ingeniero. Y entiendo que es un amigo. Sí. Lo conoce. Yo no lo conozco. Nicolás Posse. ¿Sabe dónde trabajaron juntos por primera vez? ¿Se acuerdan un proyecto de la Corporación América? De un tren que iba a cruzar. Sí. Transcordillerano. Transcordillerano. Cuando se va a cruzar la cordillera de Mendoza a Chile, o sea, de Argentina a Chile y de vuelta. Creo que iba hasta Perú. Perdóname si no te quiero corregir. Creo que es un proyecto que iba hasta Perú. Pues es. Que cursaba el corregir y iba hasta Perú. A ver, los que durante un tiempo visitaron Ezeiza, el aeropuerto de Ezeiza, estaba la maqueta. Sí, es verdad. Estaba la maqueta. Bueno, ese proyecto tenía como principal CEO a Pose. Y el que hacía los cálculos económicos de viabilidad era mi ley. Gracias, mi amor. No, no iba a Perú. Dije mal. Contaste bien. No iba a Perú. Contaste bien. Del lado de Chile siempre estuvo el financiamiento. Bien. Bueno. Del lado argentino, el kirchnerismo lo boicoteó. Lo dijiste bien. Para el pedo te corregí. Gracias. Por ahí se conocieron. ¿Cómo se ve este programa? Este canal, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Quién lo ve? ¿Bornakeando? No, no, no sé. No, no importa. Ah, porque era el proyecto de Bornakeando. Claro, no, no, no importa. No importa. Una persona que conoce el proyecto me está diciendo. Preguntale si lo contamos bien. Noten otra cuestión. Hoy viene Kravitz. Se lo voy a preguntar. Sí. Un buen dirigente que tiene Juntos por el Cambio. Todos los dirigentes Juntos por el Cambio que entrevisté, ayer lo vieron acá, Guillermo Montenero. Todos me hablan de su lugar. No, no. Acá en la ciudad yo le pregunté. Che, ¿qué te parece Bullrich? El parque industrial está fenómeno, me decía Montenero. Che, ¿y la reta qué te parece? No, me hicimos 50 cuadras de asfalto. Che, pero ¿y cómo ven la interna? No, con Bernie hablé y me mandó patrulleros. La respuesta de Montenero, a quien respeto y mucho. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Vieron algún dirigente, algún intendente importante de Juntos por el Cambio, abrazando y haciendo campaña con Bullrich? ¿O hablando del tema nacional? ¿Lo vieron? ¿Hay alguno? Me contaba Prado, hace un ratito nada más, el domingo se vota en el Chaco. Contalo vos Prado, por favor. Escuchen esto, escuchen esto. Mañana hay un evento grande de Juntos por el Cambio para más o menos evitar esa filtración que vos dijiste, palabra más, palabra menos de votos, perdón, y dirigente, diputados, senadores, hacia la fila Libertad Avanza, armó una nueva mesa nacional y hay una sola persona que va a faltar de las que puede llegar a ser gobernador, que es Leandro Esdero. Y, al ser consultado por qué no va a estar mañana en Barranca de Belgrano, dijo que es por una cuestión de cierre de campaña. No vienes de Ero. No vienes de Ero, es el único. No vienes. Que uno dice, bueno... Que no hay vuelo de Aerolíneas al Chaco. No hay vuelo de Aerolíneas al Chaco. Bueno, pará, pará. Lo que estoy aportando, vamos de nuevo, porque viste, ya empiezan todo, ah, el pelado de acá, de que cobra de acá, de allá. Che, si cobra de algún lado, avísenme si voy a buscar la guita, porque la verdad, avísen, vos me acompañás en gulo o no. Seguridad, es el patrónico. ABU, avísenme. Agulo, custodia. Yo quiero decir que voy solo, tengo que compartirla. Una cosa que me parece relevante. Todos los que dicen eso, son los que decían, por favor, abrazamos y apoyamos la libertad de expresión. Y ahora, no se bancan un dato que describe la realidad. Al final son igual que los kirchneristas. O son igual que los seguidores de mi ley que tanto critican. Intolerantes, eso. Intolerantes con el dato. Las Pinas está enojado, es dato. ¿Viene, viene Edero mañana a la reunión? No. No viene. Nadie sabe qué va a hacer Kovádalov. Es dato. Che, no se enojen conmigo. Kovádalov estaba sentado al lado de un ex varón del Conurbano. ¿Para qué lo pusieron a Kovádalov? Pará, ¿es dato o es opinión? Es dato. Nadie sabe. No lo pudieron explicar. ¿Para qué lo pusieron a Kovádalov? Kovádalov básicamente va a ser la persona que tome las riendas de lo que Bullrich dijo en un canal colega sobre un enfoque humanista. Que nadie se entendió y dijo que lo... Exactamente. Un enfoque humanista sobre todo lo que tiene que ver con su gestión. El presidente Kovádalov va a ser la persona que va a estar coordinando esa unidad. Bien, a Don Oren dijo. Bien. Sigo con los datos, porque hay mucha gente que se enoja. Seguimos con los datos. De los nueve gobernadores, ¿sí? De Juntos por el Cambio. ¿Cuántos le responden directamente a Bullrich? Directamente, hasta ahora el único que habló de que sea su candidata, antes del interno obviamente, fue Alfredo Cornejo que es su socio. El resto jugaron con el otro lado y ahora, bueno, están buscando... ¿Son del equipo de Bullrich los intendentes que ganaron? Los intendentes... Los gobernadores, los gobernadores que ganaron. Insisto, cuando fue a la campaña apoyaron a la RETA, pero ahora están junto con ella. Hay que ver esa fidelidad. Sigo con datos. Entonces, los gobernadores que ganaron de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio los presentan como un triunfo, no son de Bullrich. Es dato, no es mi opinión. ¿Yo qué quieren que le haga? ¿Yo qué quieren que le haga? Vino acá, lo entrevistamos, este pibe Torre, Macanudo. Dijo, a mí me apoyó la RETA. Y así todo. ¿Ustedes creen que este pibe Torre que arranca su carrera política como gobernador y tiene treinta y piquito de años? Sí, cuando asuma el 11 de diciembre lo va a llamar a la RETA. ¿Para qué hacer? ¿De verdad alguien cree eso? Sinceramente, ¿alguien cree eso? Insisto que estoy aportando datos. No se enojen. ¿Qué quieren que le haga? El lunes viene Grindetti. El lunes viene Grindetti. Hay intendentes del conurbano bonaerense y de algunas ciudades gobernadas por Juntos por el Cambio que están preocupados porque temen que entre masa y mi ley les arranquen votos a Patricia Bullrich y los hagan perder. También es dato. Y si no me creen, hablen con cualquier intendente. Pregúntele y le va a responder. Mire, yo no puedo creer esto. En mi ciudad, en La Plata, pregunté el otro día. Me dice que hasta puede llegar a ganar a LAC. Yo no puedo creer. Ha sido de los peores intendentes de toda la ciudad de La Plata. ¿Pero por qué? Por el arrastre. ¿Será posible esto? ¿Será viable? Bueno. Gobierno un hombre junto por el cambio, Julio Garro. Hay mucha gente preocupada en la Argentina. Y mucha gente asustada. Por esta razón que voy a tratar de explicitar. Este hombre que está atrás mío, que hoy tiene un porcentaje del poder, asusta al poder. Hablo de Javier Milei. Javier Milei, que hoy detenta un porcentaje del poder. Treinta y tres por ciento, treinta, treinta y cinco, treinta y ocho, no lo sé. Asusta al poder. Y hay mucha gente nerviosa. Y hay mucha gente que no sabe de qué pared agarrarse. Y no sabe cómo entender esta realidad muy fluctuante. Que hoy está cambiando. Hoy está cambiando. Y a mí lo que me llama la atención, que los líderes del cambio estén enojados por el cambio. Porque acá durante muchos años hay personas que aspiraron a liderar el cambio. Y que querían el cambio. Pero ahora el cambio viene, parece, sin ellos. Y en vez de estar contentos, están enojados. Entonces, ¿querían el cambio o querían ser ellos? Ustedes. ¿Se entiende a dónde voy? Y otra cosa que veo con esto cierro. Todos tienen contradicciones. Todos. Que es más tú, a mi modo de ver. Es más, a mi modo de ver. Me puedo confundir. Me puedo confundir. Hay video para todos los colores. TikTok. Hay video. Te aclaro. Esto es muy nítido. Es muy nítido. Mireis tiene contradicciones. Y sí, claro. Que bailaba, que dijo una cosa. Hay contradicciones. Hay contradicciones. Pero ¿saben qué noto? Porque acá hablamos de las contradicciones de Mireis. Acá hablamos de las contradicciones de Massa. Si no, no lo estaría diciendo. Que muy poco habla de las contradicciones de Bullrich. ¿Por qué? Es pregunta. ¿Por qué? Bullrich dijo una vez. Que uno de los peores líderes era Mauricio Macri. Que hacía negocio con los peajes en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy le pide, por favor, que lo apoye. ¿Está mal? Para nada. Bullrich me resulta una persona absolutamente honorable. Y es válido que cambie de opinión. Pero también tiene un montón de contradicciones. Un montón de contradicciones. Y las contradicciones más palpables están a la vuelta de la esquina. Acá no más. José Luis Esper, cuando lo entrevistamos, muy enérgico, dijo, cierra las líneas argentinas. ¿Sí o no? Ayer le preguntamos a Tetá, ¿hay que cerrar las líneas argentinas? No. Le digo, pues Esper dijo otra cosa. Bueno, pero preguntá a Esper. Che, pero flaco. Flaco. Van en la misma bolita. Van en la misma boleta. O sea, las contradicciones son las de Einstein con Milley nada más. Pero las de Esper, Tetá y Bullrich no son contradicciones. ¿Cómo es eso? Hay contradicciones solamente de un lado del mostrador. Hay contradicciones solamente entre Napoli y Milley. Y entre Massa y Cristina, que hay un montón. Donde más hay es en el gobierno. De esto no hay ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda es donde más contradicciones hay. Ahora, ¿juntos por el cambio no tienen contradicciones? ¿Desde cuándo una fuerza puede parar? No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. No se peleen con la realidad. Y mucho menos con los periodistas. Hagan algo. Hagan algo para modificar la realidad. Y lo pueden hacer. Porque tiene mucha gente prueba, honorable, y grandes cuadros políticos. Pero cámbienlo ustedes. Que tanto querían. No se enojen con los comunicadores. Porque la realidad indica que hoy. 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 Lamentablemente para mucha fuerza. Mucha gente honorable. Que está en esa coalición opositora. Lamentablemente hoy. Todos dicen que van terceros. Esto se llama la cruel verdad. Voy a escuchar. ¿Está Kravitz o no? Ah, bueno. Bueno, bueno. Se nos van a acumular todos los invitados. Voy a tomar un bate. Los voy a escuchar. ¿Con quién arranco? Carlito, Gonzalo, lo que quieran. Comentarios, datos, lo que quieran. Bueno, a ver, datos. Vamos. Lo que quieran, lo que quieran. Si alguno no le gustó lo que dije. Mientras vos hablabas. Dale, vamos. Habemos decreto de ganancias. Se acaba de conocer la redacción. El decreto va a aparecer, suponemos, entre mañana y pasado en el boletín oficial. Es la suba del mínimo no imponible de ganancias para la cuarta categoría. Trabajadores en relación de dependencia. Y se confirma algo y hay una novedad. La confirmación es que rige a partir de 15 salarios mínimos. Acá estamos viendo el decreto. Estos son 1.770.000 pesos en bruto de sueldo a partir de octubre. O sea, lo que vos cobres el mes que viene, desde el primero de octubre del mes que viene, plata que vos vas a estar recibiendo seguramente primeros días de noviembre, no vas a pagar impuesto a las ganancias. Salvo que sea CIO, subgerente, gerente, lo que contábamos ayer. Pero es retractivo al último semestre del año, con lo cual rige desde julio. Cuando esto se aparezca en el boletín oficial, incluye también los meses de julio y agosto, con lo cual, y septiembre, con lo cual cuando a vos te den o te liberen de ganancias en octubre y te hagan la liquidación, te tienen que pagar lo que te descontaron de más en los primeros tres meses, cuatro meses del segundo semestre. Fíjense en las contradicciones, vuelvo, ¿es electoralista? Ni duda, ¿qué duda hay? Sin duda. Recontra, es fenómeno. Ahora, la oposición dijo, dale, mandame el proyecto, mandamelo que te lo votamos. Bueno, acá lo tenés el proyecto, sí, es electoralista, sí, tenés razón. Pero acá está, ¿que no lo vas a votar ahora? No. ¿Y entonces, en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Las contradicciones son la de Napoli, Dengtain. Pero vos, si vos entras... Y pará, ¿y la de Máximo Kirchner? Bien, a ver, mi ley dice, hay que sacar todos los impuestos del trabajo, pero bueno, probablemente vote esto, pero son dos votos. El y Villarroel. El y Villarroel. Nada más. Nada más, el tema es juntos por el cambio, sin juntos por el cambio, esta ley no se puede aprobar, sobre todo en diputados. Si vos entras en la propuesta de gobierno de Patricia Bullrich, está la eliminación de los impuestos al trabajo. Y es este impuesto. La verdad que ahora, por cuestiones políticas, no apoyarlo, porque obviamente, que hacen falsa escuadra apoyar un proyecto del gobierno, y es contradictorio. Ahora, acá hay una cuestión. El que cambió es el oficialismo. En una idea que Massa siempre tuvo, eliminar el impuesto al trabajo. Sí, pues son los mismos que lo crearon, Carlito. Sí, 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 lo creó el kirchnerismo, sí, no, no, no. El que crea este problema, o lo que crea este problema, es la inflación. Ah, bueno, bueno, está bien, sí. Pero quien pusieron el impuesto al trabajo es el último gobierno de Cristina. Claro, al no subir el mínimo no imponible. Y Scioli, para desdato esto, Scioli le pide a Cristina, bajalo que quiero a ver si le pongan a Macri. Y Cristina le dice que no. Y Cristina dijo que no. Es dato también. ¿Por cuántos votos perdió Scioli? Muy poco. Menos de dos puntos. Que son más o menos 700.000 votos. Sí. Bueno, ¿sabés cuántos trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias? ¿Cuántos? 1.200.000. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Cristina Fernández de Kirchner le hacía el favor a Scioli? Mirá, este... Pero pará, pará, ve ahí con esto. Porque yo lo que pido es coherencia. A mí, pará, a mí Massa me gusta nada. ¿Está claro? Nada me gusta. Nada, 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 nada. ¿Está claro? Nada me gusta Massa. Nada. ¿Se quedó claro o no? ¿Está claro eso o no? Sí. Está clarísimo. Ah, a mí no pongo la duda, viste. Ritondo la semana pasada, con criterio, y yo dije, qué bien lo que puso Ritondo. Digo, qué bien lo que puso Ritondo. Puedo hacerlo ahora, mandar a ley que la votamos. Bueno, ahora la mandaron. Bueno, y ahora no la van a votar. O sea, ah, pero el hijo de puta soy yo. Ah, dice, ah, no, no, pero el pelado esto, lo otro. Che, ¿por qué no se quejan que Carrión no apoya a Bullrich? ¿Se entendió o no? La comunidad de trolls. ¿Por qué no se quejan que Carrión no apoya a Bullrich? ¿La vieron a Carrión apoyando a Bullrich? No, no. A ver, la novedad de este proyecto es que lo va a votar el kirchnerismo. No que lo vote juntos por el cambio. Que es lo lógico. ¿Se entiende? Hagamos memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando, entre las PASO y las Generales del 2019, Mauricio Macri empieza a tomar medidas a favor del público para remontar cómo había perdido las PASO? Una de las propuestas, una de las iniciativas fue subir el mínimo no imponible de ganancias. ¿Quién se opuso hasta en una presentación judicial? Los gobernadores justicialistas. Claro. ¿Por qué es como participará? ¿En qué cambio es el justicialismo? Sí. No, juntos por el cambio. Ahora, la verdad, bueno, están offside juntos por el cambio. ¿Qué hace con esto? Ahí, Patricia. Pero yo, a ver, ¿qué culpa tengo yo? Ah, no, pero el pelo que yo no cambié de opinión. Lo peor que le pasó a Argentina a los últimos 20 años es el kirchnerismo. ¿Está claro? A mí mismo de ver. Lo peor que le pasó a Argentina a los últimos 20 años es el kirchnerismo. Y mire, si son malos que no lo han podido sacar del gobierno. Pero la culpa es mía. Una cosa... No dejen para mañana lo que pueden hacer del Ministro de Economía. ¿Por qué no lo hace ahora? Usted es el Ministro de Economía. Bueno, Massa, que me gusta nada, lo manda el proyecto. Y ahora Bullrich dice que no lo vota. Pero yo no... ¿Cuál es la...? ¿Pero qué? ¿La contradicción es la de la realización de mi ley, entonces? ¿De verdad? ¿Cuál es la contradicción? No entiendo. ¿Cuál es la contradicción? Es electoralista, lo de Massa. ¿Qué duda cabe? Ahora, cuando pusieron... ¿Saben por qué hicieron estos tuits? Porque la campaña junto por el cambio no tiene rumbo. Entonces, cualquiera hace cualquier cosa. No tienen rumbo. Como no tienen rumbo... Puede ganar la selección igual. La puede ganar. Pero él no tiene rumbo. Entonces uno empezó a tuitear una cosa, el otro siguió. Y al otro día se dio cuenta. ¿Para qué carajo tuiteamos? Que ahora nos mandaron el proyecto. Pienso que si el no de Juntos por el Cambio a esto le hace perder más votos de los que Massa puede sumar con esta medida. ¿Se entiende? Mucha gente puede estar pensando, no. Yo una de las cosas por las que iba a votar a Juntos por el Cambio, Bullrich o Larreta, era porque iban a bajar impuestos. Y ahora cuando se puede bajar impuestos no lo hacen. A ver, una cuestión técnica. Ojo que esto la mejora la gente no la va a percibir antes de ir a votar. No, no va. Porque esto se aplica con el salario de octubre. Pero el anuncio. Ahora, el anuncio. El anuncio azul. Y acá hay otra lectura. Lo decía hoy en la radio. Telebook 107.9. En el observador me pone mucho siquiera. ¿A qué hora? De 10 a 1. ¿Y el dial usted sabe? 107.9, dije. Ah, perdón. Bueno, ¿no escuchó usted? No, pero estoy en otra radio. No está en otra radio. Ah, está en otra radio. Estoy tirando un centro. Claro, estoy en la radio. Estoy en la red. Bueno, es claro. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sí? La mejor radio del país. Ah, en 910 de 10 a 13.9. Y después la nuestra. Más temprano. ¿Usted está en alguna? Lo que estamos discutiendo, lo que estamos terminando, lo que discutimos en el fondo es el reparo, la distribución de la pobreza. Esto es el fondo de la cuestión y con lo que Argentina debería comenzar a terminar en algún momento. Pero la principal coalición opositora no se dio cuenta cuál era el discurso para terminar con esto. E incurrió en contradicción y en falta de un discurso homogéneo. Amontonó dirigentes como si sumar dirigentes sumasen votos. Y todo lo contrario. Aquí hemos mostrado que sumar dirigentes resta votos. Y en vez de cambiar siguen haciendo lo mismo. Lo mostró el domingo en el escenario de Santa Fe. Siguen haciendo lo mismo. Hoy en Argentina ganás 2.500 dólares y sos clase alta alta. En un país central cobrás 2.500 dólares y sos recontra pobre. Una persona que conduce una aplicación en Santiago de Chile cobra 2.000 dólares. ¿Se entiende o no? En Argentina el 1% de los trabajadores... Ya, no el 1% paga ganancia. Claro, ¿saben por qué? Porque ese 1%. Porque el resto son pobres. Ese es el tema. Hemos distribuido la pobreza. El kinerismo llega a este momento de gobierno con la redistribución de la pobreza. Redistribución de la pobreza. Este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. ¿Te puedo agregar un dato con lo que estaban diciendo recién sobre las medias de masa? Vos mencionabas, Esteban, y también, Carlos. Es un impuesto coparticipable. Muy bien. ¿En qué provincias sorprendió la victoria de Javier Milei? En Las Pazos. En Santa Fe. Córdoba. En Cujuy. En el norte. Provincia del norte. En el norte. Provincia donde a los gobernadores se les está remarcando... Desde el oficialismo. Che. No jugaste como deberías. Un impuesto coparticipable que se baja quiere decir que esos mismos gobernadores por goteo van a recibir menos plata. ¿No será también, digo, una forma de tenerlos convencidos? Muchachos. Mirá que si no juegan bien, ATN con Milei no van a tener. Claro. Expliquemoslo rápido hoy con Diego Craves porque tenemos muchas entrevistas hoy en el piso. Viene el gobernador electo de Santa Fe también. La coparticipación no se puede eliminar porque está consagrada en la Constitución Nacional. Necesitás todas las provincias de acuerdo para hacerlo. No. Pará. No se puede eliminar la coparticipación. Lo que se puede cambiar es la distribución de la coparticipación con lo que vos decís. Es una ley convenio, lo tienen que votar toda la primera. Es imposible. Pero la coparticipación no se puede eliminar nunca porque lo dice la Constitución. Lo que sí se puede eliminar son los aportes del Tesoro Nacional. Que es lo que dijo Milei que va a eliminar. Por eso hay tantos gobernadores preocupados. Si es que tan preocupado quiere decir que Milei va bien en la encuesta. Va, dice que más votos sacó. La foto de las PASO es esa. Hasta acá es el único seguro en el balotaje. Hasta acá. Esto es lo que dije ahora. Porque después va a haber alguno que hace el corte. Lo que dije ahora puede cambiar mañana. Pero ¿saben qué? Yo no le digo nada a nadie. Lo puedo decir tranquilamente. No tengo ningún tipo de problema. No tengo ningún tipo de problema. Lo puedo decir libremente. Casi, Diego, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ya te anunciamos. Diego Kravitz. Sí, el hombre fuerte del anuncio. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Hace mucho no te veía. Hace un tiempo, ¿no? Sí, desde el caso Morena. Sí. Desde el caso... Te quiero preguntar algo antes de meterlo en la cámara. Alberto Fernández le regaló un auto al papá de Morena. Morena la nenita que iba a la escuela que la mataron. Sí, en Lanús. En Lanús. En realidad es así. La madre estaba en ese momento afuera. Sí, en Salta, ¿no? En Chaco. En Chaco. El padre... No es el padre biológico, es el padrastro. El padre biológico está privado de su libertad. Y a mí me parece que hubo un entorno que se le acercó al padre... Al padrastro, al padre no biológico, digamos. Bastante particular, bastante danino. Ahí lo agarró un conjunto de punteros de Grabois y lo fueron entornando. Porque era trabajador de una cooperativa Grabois, el hombre, ¿no? Algo así, parece que era cartonero. Le puso abogado. Después lo llevó a ver al presidente. Después de un día se apareció... Con un Nissan blanco apareció. Y después apareció con el auto. ¿Un Nissan es? Sí, después apareció con el auto, dando vueltas por todo el barrio. Tuvo un altercado con el auto y su suegra, o su suegra, su ex-suegra, me trabé la lengua. Y bueno, ahí quedó la situación bastante oscura, bastante rara. Yo estuve en la casa, hicimos el programa en vivo. Vos lo viste y hablé con vos. Sí, hablo. Vi la casa, una casa muy precaria, muy humilde. Por la apariencia de la casa, es una persona que entiendo no tiene capacidad de comprar para comprar un auto cero kilómetros, que vale arriba de cuatro millones de pesos. No, no. No más. Bueno, bueno, un Nissan Versa. Doce millones de pesos. Bueno, bueno, por eso. Hay, mira, toda esa zona es así, es de Olasábal para hornos, o sea, Olasábal para lomas. Además, Olasábal es una cuadrimedia cruzando donde muere Morena. De Olasábal para hornos y de la vía hasta la ribera es todo un lugar donde hay varias villas, varios muy precarios. Y en esos barrios precarios solamente tienen autos muy caros o motos muy caras los que trabajan en la política. Los demás no tienen eso. ¿La casta? La casta de los barrios. Que no se van de los barrios porque el negocio de ellos debe estar ahí adentro para manejar otras personas. Sí. O sea, si vos querés saber quién es el jefe del barrio, vas así y te vas a encontrar con una Amarok, con una Hilux. ¿Cómo se termina eso, digo? Primero tiene que romper la intermediación. Es un poco lo que plantea Patricia. Ya está, o sea, esto de acercarse a la pobreza a través de los intermediarios, lo único que tiene es más pobreza. Y aparte hay un negocio montado que no se termina de por lo menos visualizar a la mayoría de la gente que es, vos ves a los Pársico, a los Chino Navarro, a los Grabois. Para llegar al último beneficiario de un plan pasaron varios eslabones. Y entre esos varios eslabones tenés el último que es tal vez el más importante que es el puntero del barrio. Si tenés el puntero del barrio, todo lo demás no tiene ningún sentido. Y el puntero del barrio, ¿qué hace? Dice vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y después se queda con un pedacito y ese pedacito hace que suba su poder adquisitivo. Nunca se va al barrio, pero sube su poder adquisitivo y domina las relaciones humanas a partir de eso. Diego, vos planteaste la última vez que te entrevistamos acá, ¿cómo se llamaba el tipo? ¿El que se afanaba los autos? El Pelón. El Pelón, ¿sí? Que se afanaba los autos, lo desarmaba, ustedes lo veían, lo detuvieron y el juegue lo liberó porque dijo que era bien cubrimiento y lo mandaron a la casa. Tengo entendido que... Lo detuvimos de vuelta. Ah, lo detuvimos. ¿Y está preso o lo agarraron? No, está libre. Ah. Saludos al Pelón de vuelta. Saludos al Pelón. El Pelón chorea autos. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Sí? ¿Y lee libros también? ¿Es un cuentacuentos en la biblioteca de la Nuno? Mira, yo las veces que tuve... Mirá. Hacés jardines. Pues claro. Yo lo conocí robando autos. O sea, él robaba autos de capital. Yo lo conocí. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo me conocí? ¿Usted no lo conocí? Hacía arrancó la historia de amor. Lo conocí robando autos. ¿Y vos qué hacías? Vos no. Yo lo seguía a él. Ah, claro. Por eso. Sí. En realidad, para ser justo, la situación fue un poquito peor. Porque el tema es que el Pelón hacía una cosa que era robar el auto en capital, iba hasta la esquina de su casa, lo empezaba a desarmar, se llevaba a las partes que quería, los metía en una suerte de tallercito que era su propia casa, y después dejaba que el barrio lo caranché. Y después iba con un bidón de nafta y lo prendía a fuego. ¿Qué pasaba? Había dos vecinas que tenían hijas, las hijas tenían problemas de asma. Entonces, en realidad, el caso se empieza a conocer el Pelón, no tanto por el Pelón en sí mismo, sino porque estaba matando a las chicas que le quemaban literalmente el auto en la puerta de la casa. Entonces, a partir de eso, conocemos el Pelón. Y el Pelón tuvo la particularidad de que un día, un día a las 4 y cuarto de la mañana, lo agarran con un auto robado en la esquina de su casa y lo llevan a la comisaría Quinta de Lanús Villa Diamante. La misma jurisdicción de... Lo libera el fiscal. La misma jurisdicción de donde mataron a Morena. Todo lo que estamos hablando está todo pegado. Entonces, ahí está la comisaría de 4 y cuarto a 5 y cuarto, que es cuando el fiscal ordena, o quien haya atendido ese día el teléfono a la fiscalía, por ejemplo, la secretaria, ordena la liberación. Al rato, el Pelón roba otro auto. Y a las 10 y cuarto del mismo día, entró a la comisaría de Villa Diamante. Y el mismo fiscal, por ahí, quien atendió a la noche, no sea el mismo que atendió a las 10 y cuarto de la mañana, lo vuelve a liberar. O sea, es el único caso que yo conozco que lo liberan dos veces con dos autos robados distintos del mismo día. Me contó que tenés una idea como para hacer una suerte de jurado popular. ¿Cómo es eso cuando los jueces a ver? Bueno, mira, un plan de seguridad tiene tres patas. Tiene, obviamente, la pata política, que es quien diseña el plan y lo trata de ejecutar. Obviamente, la fuerza de seguridad que vos tengas para disponer en el territorio y pelear contra el delito. Y la tercera pata es la justicia. Vos tenés un problemón con la justicia, porque la justicia es el único que está como oculto. O sea, el poder político sabés quién es. La policía sabés, no solo sabés quién es, sino que tiene un poder disciplinario muy fuerte, interno y externo. Ahora, la justicia no sabés nada. Yo te voy a dar un dato de la justicia. El 97% de las causas judiciales, 97% de las causas judiciales penales, no termina con una sentencia. O sea, empieza el pelón 100 veces. De las 100 veces que lo detuviste, 97 veces se va libre. Ahora, yo lo que quiero es algo muy simple. Quiero que, yo soy la máxima autoridad hoy, por un tiempito, de Lanús. Yo quiero que todos los fiscales y los jueces de Lanús, cada vez que liberan a alguien, me notifiquen la sentencia de liberación. Yo lo único que voy a hacer es, primero me voy a enterar que está libre. Porque yo tengo la plata de los impuestos de mis vecinos, que gastan fortuna en comprar patrulleros, ponerle nafta, capacitar policía. ¿Y vas a contar cuál es el juez que lo liberó? Yo voy a decir, hago una cosa más fácil, no voy a decir nada yo. Lo que voy a hacer es, un jurado, como si fuese un jurado de notables, de gente del propio partido, que lean cada una de las sentencias. Entonces, ahí vamos a ver, si lo liberó porque la ley, ponele, está interpretada de una manera rara, porque resultó que era inocente, o porque el fiscal lo quería elaborar. ¿Sabes qué? Entonces, mañana, los jurados van a decir, mirá, el fiscal, tal nombre, tal nombre, tal nombre, hizo o no hizo tal cosa. Y te digo una cosa. Yo te digo que es buena, pero es ilegal la idea, ¿o no? No, ¿por qué? ¿No? No sé. Es un organismo. Que me lo diga un juez, para, que me lo diga un juez. A ver, te la bancás, te la bancás, para. Es un organismo de revisión de sentencias. No tiene ningún carácter vinculante. Ah, sin ningún carácter vinculante. Ok, es una opinión, está bien. Lo único que quiero hacer es involucrar a la justicia en la política pública. Que sientan vergüenza. En la política pública, porque la política pública fracasa, porque los asesinos de Morena, por ejemplo, y fracasa ahí, están todos detenidos, infinidad de veces, y libre infinidad de veces, sin que nadie sepa quiénes fueron los jueces anteriores. Para volver, volver, que es interesante lo que está hablando, es disruptivo de mínima. ¿Escuchaste lo que planteó Angulo? Ahora, para que creo que sigas con eso. Me perdí. Los asesinos de Morena, 100 presos, ¿no? No, hay uno que no. Hay uno que no. Uno no fue liberado. Pero para, fíjate ese caso. Qué barba. Para, no voy a dar el nombre de la fiscal, porque ya me peleé y no quiero repetirle el nombre públicamente. El problema ya casi tenía hasta personal. Las dos personas que están presas, que cayeron presas, cayeron presas por un testimonio y por las cámaras de seguridad. ¿Está bien? Por los dichos de miembros de la banda que rancheaban con esto que están presos. Por los dichos. Los polaquitos, ¿no? El polaquito, hay dos polaquitos. Uno que es más grande y uno que es más chico. No son familiares. Uno es un polaquito que vive a cinco cuadras de otro polaquito. Ok. Uno es más grande y ya va a ser mayor, el otro es menos. Ahora, por los dichos de los dichos, a uno lo liberaron. Y dicen que en realidad el homicida, o el homicida, el otro partícipe necesario del delito, es el que aparece en la huella digital en la moto. El que aparece en la huella digital en la moto, cuando se produce el hecho, al mismo día, queda detenido en capital. Sabíamos de la huella en la misma semana. Ahora, si vos pensabas que este podía ser, como fiscal, si lo iban a liberar en capital, o apenas pasearon en capital, y, ¿sabés qué? Metelo en la causa. Lo meté tarde, lo liberan en capital, el tipo anda a saber dónde está. Sí. Y a este otro, por los dichos de los dichos, lo dejan liberado. Entonces, ahora, por Morena separaron las campañas políticas. Destrozaron el sentimiento de todos nosotros, el Partido de la Luz y creo que de toda la Argentina, porque es casi una gravedad de un dolor, pero que es inconmensurable. Y la fiscal lo liberó, no agarró al otro. Y vos, ante eso, harías una suerte de... La palabra no es jurado popular, o sí. Llámalo como quieras. Yo lo que digo es, ¿sabés qué? Política pública. Qué polémico esto, ¿eh? Política pública. Vos gastás una fortuna de tu plata... Pero hay que hacer algo, yo te banco con eso, hay que hacer algo, porque si no, la vemos pasar. Vos gastás una fortuna de plata, igual que todo el panel, en gastos que tienen que ver con estas cosas que estamos hablando. Policía, en cámara, en los sueldos de los jueces. Bueno, a ver, yo te quiero decir, lo que yo hago con tu plata, a mí me lo revisa el Tribunal de Cuentas, la Justicia, las propias auditorías internas que tengo. Entonces, vos sabés, vos me diste 100 pesos, yo compré, no sé, 5 patrulleros. ¿Sabés lo que hago yo? Ahora, yo le pago el sueldo a la fiscal, a todos los empleados. ¿Y no sabés lo que hacen? No tengo idea. Yo lo único que sé es que hay 100 causas que le entran y que 97 terminan... ¿La fiscal vive en Lanús? No importa. Bueno, no, porque no. Yo no sé si te diría, probablemente saque mucho voto, porque la fiscal no te va a votar, digo. No, por. Porque probablemente saque voto de la policía. Bueno, yo lo único que digo, saquemos la fiscal, porque más allá de la cuestión, solamente para mostrar, porque también podemos hablar del fiscal del pelón, si querés, pero para mostrar un caso en el cual nada tiene sentido y la gente no entiende por qué pasan estas cosas. Entonces, vos tuviste un montón de plata invertida para meter presa a una persona. Lo único que pido es saber por qué la liberó el otro. Nada más. No te voy a amenazar, no te estoy haciendo nada malo. Estoy diciendo, vení, si vos no tenés vergüenza de lo que haces, vení, mostrame lo que haces. Déjame que yo lo mire con otra gente que entiende y vemos si eso está bien. Por ahí, de todo eso sale que hay que modificar una ley, que hay que cambiar a algún tipo, o hay que invertir la plata de otra manera. Ahora, es un dispendio de plata, porque yo gasto fortuna de plata para meter en cana 25 veces a alguien que viene a una fiscal o a un fiscal y me lo libera en tres minutos. Diego, te juro, tenía más ganas de hablar contigo. Se hizo tarde, no sé qué pasó. Pero la vamos a seguir porque siempre es sumamente enriquecedor. entrevistarte. ¿Crees que tenés chances? ¿De qué? ¿De sacar esta intervención? No, de las dos cosas, está bien, de las dos cosas. De esto y de ser intendente. Yo creo que sí, yo creo que sí. A nosotros tenemos la gestión que nos avala. Me parece que hay ahí cierta lógica que a mí no me gusta por parte del gobernador de tratar a los municipios que no son de su palo, los asfixia financieramente y con eso generar que no se puedan desarrollar algunas políticas públicas, a ver si de ahí saca una ventaja. ¿Fue el gobernador y inauguró cosas que ya estaban inauguradas hoy? ¿Es verdad eso o no? Hoy fue inaugurar jardines que hicimos nosotros con plata de ejecución, que es plata provincial, pero que los hicimos nosotros, sin invitarnos a nosotros. Fue con el candidato del partido del PJ, que es casualmente los que ponen los fiscales garantistas, ese es el candidato. Pero además, lo gracioso del tema... O sea, el candidato del PJ es un poco el que hizo lobby para conseguir el auto a... Sí, totalmente. O sea, el secretario de Justicia, Cristina, así como no. Sí, Julián Álvarez, ¿no? Julián Álvarez, presidente del... Pero dejámosle decirte una cosa más. El segundo jardín que inaugura hoy... Pero no es el que hace gole este, ¿eh? No, no es el que hace gole. No se dijo a la pelota. ¿Eh? El segundo jardín que inaugura hoy el gobernador es un jardín que debería haber sido con plata provincial y en un momento, yo creo que para asfixiarnos, como hizo con todos los otros municipios, dejó de mandarnos plata, con lo cual la plata con la cual termina el jardín es toda nuestra. Entonces él inaugura un jardín que en gran parte hicimos nosotros sin invitarlos. O sea, un nivel de maleducado importante. Y respetuoso. Sí, maleducado. Para el divino botón. Porque la verdad es que nosotros siempre decimos lo mismo. La descentralización es muy importante. No tiene que ver con solamente, o no debería tener que ver solamente con quién capitaliza, sino cómo haces mejores políticas públicas para el vecino. Y cuando él agarra y te hace estas cosas, la verdad que te dan ganas de irte. Diego, gracias por haber venido. Gracias por tu tiempo. Diego Craves, hombre que maneja la luz y candidato a intendente en aquel distrito. Quería seguir hablando, pero te digo ahora, lo tengo a Maximiliano Pujaro, gobernador, una figura de las políticas de la semana. Pasó claro. Y lo tengo ahí, tal y a Santoro también. ¿Cómo charlan? Están hablando. Ah, son muy amigos. Se saludaron muy. ¿Tenés una cámara para mostrarlo o no? Ah, porque son los dos radicales, mi señor. Claro. ¿Tenés una cámara para mostrarlo ahí a los dos o no? Andaban a los abrazos Pujaro y Santoro. Sí, claro. ¿Sí? Lo saludó. Pará, 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 pará. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. ¿Cómo andás? Sí, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, gobernador electo de Santa Fe, te decía, el protagonista de la política de la semana, no pudo hacer internet porque estaba en meta hablar con Santoro. ¿Sí? Un abrazo ahí, está Santoro por ahí. Sí, uno de mis mejores amigos. ¿Ah, sí? Sí. Mi hijo más grande, Leandro esa noche se durmió en mi casa y me acompañó en el... Pará, perdóname. ¿Tenés una banqueta? ¿No tenés una banqueta? ¿Tiene tal microfoneado Santoro o no? Se ríe, Santoro. Tenés una banqueta. Sí, trataba. Mirá, vamos a hacer una nota. ¿Tenés problema? No, no, para nada, para nada. Sí, porque viste, hay cosas que hay que acordar. ¿Los voceros, está todo bien o no? Bueno, estamos improvisando. ¿Tenés una silla para Santoro o no? ¿Sí? Bueno, dale, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, cuando nació mi hijo más grande, Leandro estaba en mi casa. Habíamos tenido una reunión de la juventud y Karina rompe la bolsa y él me acompaña en el taxi para que, cuando nació mi hijo más grande, y cuando nació la hija más grande de él, yo estaba justo parando en la casa de él y también fui uno de los primeros que la vio. El primero, Max. El primero que la vio, sí. Bueno, pará, y ahora hablamos de la pulida. Yo fui muy crítico recién en el editorial, junto por el cambio, muy crítico. Ahora te voy a contar unas cosas que dije porque quiero tu mirada. Porque yo quedé en una parte social, ¿viste? Después de tanta pálida. ¿Definirlo a Santoro? Una persona muy idealista, que en este momento no coincido en el lugar donde está parado, pero una persona muy idealista, con muchos valores. ¿Sabés que yo tampoco coincido en el lugar donde está parado? No te importa, en mi opinión. Tampoco coincido, pero coincido con lo que vos dijiste. Y un buen tipo, además. Sí, bueno, con él tuvimos una historia con Raúl Alfonsín. Fuimos muy cercanos a Raúl Alfonsín. Vení, 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 Leandro. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Un gusto verte, ¿sí? Leandro Santoro. Sí, después se me anotaron cada uno, ¿sí? Bueno, candidato a intendente de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobernador... Mirá, son... Esto no sé si pasa mucho. ¿Estamos limando la grieta acá o no? No, aparte... ¿Estamos limando la grieta o no? Yo he esperado, a ver. Sí. Militamos en un espacio distinto, competimos. Para mí es un orgullo personal. Yo te lo conozco desde que somos pibes. Sé sus valores, su militancia. El amor que le ponen a las cosas, el sentido de pertenencia con el radicalismo. También creo que para los radicales es muy importante. Por primera vez en cuanto a Maxi, un gobernador radical en Santa Fe. En 60 años. Y un pibe que toda la vida, siempre con mucho coraje, nosotros nos conocimos cuando no... Primero, era muy difícil ser radical en esa época, 2001, después del gobierno de la Rúa, fue una cosa terrible, defendiendo la bandera de la socialdemocracia, del progresismo. Y no era sencillo. Y Maxi recorriendo el país, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, laburamos, tratamos que sea presidente de la juventud radical, no lo conseguimos. Pero hoy es un gobernador que estoy seguro que le va a aportar mucho a la democracia. ¿Lo hubieses votado? No me quieren imaginar. O sea, a ver, yo te cifrago. Estabas contigo, vos me escribiste. Pero a ver... Yo hablo mucho, Leandro me escribió, me dijo, es amigo mío, estabas contigo. Lo quiero mucho, boludo. Si nos criamos juntos, o sea, lo conocimos junto a Raúl, laburamos mucho con él. Esto también yo creo que tiene que ser bueno para la gente, ¿viste? Porque no puede ser que uno piense que los buenos son solamente los de su equipo. Te van con eso. Te van con eso. Voy con Maxi, pero quédate ahí. Es el protagonista, además. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas una victoria tan holgada? Bueno, habíamos tenido una primaria muy buena en la provincia de Santa Fe. Sentimos que la angustia, que la frustración que viven nuestros vecinos en la provincia por la inseguridad, pero también por la inflación, por la economía, que no llegan a fin de mes, iban a acompañar un proyecto opositor a nuestra provincia. Así que, bueno, que lo vivimos con mucha alegría el domingo. No cuando vimos los resultados. Pero nunca hubo una... ¿Destruyeron al peronismo? Bullring dijo que hay que destruir al peronismo. ¿Destruyeron al peronismo? No, no. Hicimos una buena elección. El peronismo ganó algunas localidades. Por primera vez vamos a tener mayoría en el Senado de la provincia de Santa Fe y en la Cámara de Diputados. Ganamos seis senadurías, más las siete que teníamos. Yo no creo que haya que destruir a nadie si... ¿No hay que destruir al peronismo? Somos proyectos políticos diferentes y siento que lo que tenemos que hacer es trabajar para ser mejores. En un momento de tanta angustia y tanta frustración que tiene la sociedad, al menos en mi provincia, lo que nosotros apostamos en este momento es al diálogo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Y desde ese lugar vamos a intentar construir un gobierno diferente. Tenemos legitimidad. Nos acompañó casi el 60% de los santafesinos en estas primarias. Hicimos una elección histórica, pero lo importante es gobernar bien. Y para eso necesitamos diálogo político. Más allá de que nuestra coalición hoy tiene una mayoría en la legislatura también. Necesitamos mucho diálogo para cambiar las cosas en Santa Fe. Yo planteé en el editorial y te lo quiero trasladar porque no quiero escaparle al bulto. Te nombré a vos y al gobernador de Chubut, Nacho Torres, ¿no, chicos? Que está vos también sentado acá en la zona basada. Yo planteé esto. Que ustedes cuando asuman, vos vas a gobernar el cuarto estado parte de Argentina, junto con Córdoba aportan el 8% al padrón. Probablemente la provincia es más productiva. Cuando vos asuman, no creo que la llames a Bullrich o a Rodríguez Larreta para ver qué tenés que hacer. Sino que vas a construir tu camino. ¿Sabés por qué dije eso? Porque creo que si Juntos por el Cambio no cambia, va a tener serios problemas para vencer en la elección. Te quiero compartir la mirada y escuchar tu opinión. Mirá, nosotros estamos obligados desde Juntos por el Cambio a ser mejor. A ser mejor y a representar el cambio en la República Argentina. La alternativa que triunfó en nuestro país representa la frustración y la bronca. Y a eso hay que ponerle un programa de gobierno, un proyecto y liderazgo político. Yo siento que el triunfo nuestro en Santa Fe fue porque le hablamos con mucha claridad a la sociedad. Le dijimos que íbamos a hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de producción. Tuvimos mucho contacto, mucho contacto con los vecinos. Yo caminé la provincia en los dos últimos años de manera intensa ya como candidato. ¿Vos ganaste porque hablaste de Santa Fe y no hablaste a nivel nacional? Absolutamente. Lo nuestro fue un programa de gobierno para la provincia de Santa Fe. Por supuesto, anclado en un proyecto nacional. Para nosotros no es inocuo que gane o que no gane Patricia Bullrich y apostamos a que Patricia pueda ganar. ¿Qué necesitan? ¿Gendarmes, el ejército? ¿Qué necesitan? No, dos cosas. Primero, acompañamiento del Estado Federal, del Estado Nacional. Y después, un gobierno nacional que no perjudique a la provincia de Santa Fe. Santa Fe, como vos dijiste, es una de las provincias más productivas. Tirás una semilla y nace una planta. Además, Santa Fe es la industria. Tenemos el 44% de la industria de la maquinaria agrícola. Tenemos una industria muy fuerte. Tenemos biotecnología, metalmecánica. Somos muy fuertes. Sin embargo, nuestros aportes al Estado Nacional es muy superior a lo que vuelve a nuestra provincia. Y no es que no somos solidarios. Pero el año pasado aportamos el 13,5. Vos lo dijiste, somos el 8% de la población. Solamente volvió el 6,2. Nuestras rutas, las rutas nacionales, están detonadas. Tendrían que ser autopistas. El complejo agroportuario. Necesitamos infraestructura para poder desarrollarse. El 70% del cereal de la República Argentina sale de ahí. Entonces, tiene que haber una sinergia entre un gobierno nacional y un gobierno provincial que apuesten a que a nuestra provincia le vaya bien y desde ese lugar que pueda crecer la República Argentina. Eso es Santa Fe. Burguerio y los chicos, vamos. Para el gobernador Pujaro. Me tengo en un resultado del domingo. O en dos. Pero en uno primero. Que es el de Avellaneda primero. Ah, es tremendo. Por arriba del 80% de los votos. En Avellaneda está Vicentín. Claro. En Venado Tuerto ganamos por el... Venado Tuerto por el 83. Sí, sí, 83. Sí. También. Venado Tuerto es zona núcleo. Y en Avellaneda está Vicentín. Si lo vieron de lado del peronismo, quiere decir que el campo no considera hoy al peronismo como clase política que puede representarlos. Del otro lado, los eligió plenamente a ustedes. ¿Por qué crees que los eligieron por su propuesta o en castigo a los otros? Que el gobierno, primero, el gobierno provincial no fue un buen gobierno. Yo no quiero pararme ahora sobre lo que fue el gobierno de Omar Perotti. Pero claramente fue un gobierno... Perdió como diputado, recordemos, ¿no? Sí, perdió como diputado. Perdió la ciudad de Rafaela, que hacía más de 30 años que la gobernaban. Indudablemente la ciudadanía de la provincia le dio la espalda a una forma de gobernar en la provincia y una forma de gobernar en el país, en Santa Fe. En julio el kirchnerismo sacó el 20%, en agosto sacó el 20% y ahora el 28%, que en términos generales éramos dos fuerzas las que competíamos. Había dos alternativas. Una que representaba a Javier Milei, pero que no tenía la barra de Javier Milei, que era un partido de la Libertad Avanza, que se identificaba con las ideas de él y sacó el 6-5% y había una fuerza de izquierda que sacó el 3 o 4%. Pero claramente había dos modelos que nos enfrentaban. ¿Hay un fin de ira en Argentina o no existe? Bueno, yo espero que lo que venga pueda ser mejor, que pueda haber un modelo que saque a los argentinos del lugar donde estamos, que resuelva los problemas económicos, pero que principalmente apueste a la producción. Siento que hay muchas cosas que no estuvieron bien y que fundamentalmente la asignación de recursos no estuvo bien. Por eso en Argentina hay más pobres de los que había. ¿Te gustó lo de ganancias de masa o no? ¿O te parece electoralista? No, me parece que no es el momento para llevarlo adelante. Obviamente que los trabajadores no deben y no pueden pagar ganancias, pero el momento para llevarlo no es noviembre. Si era una medida política para llevar adelante hubiese sido un comienzo del gobierno. De todos modos afecta al 1,7% de la población. Digo, no es una medida general. A la inmensa mayoría de los trabajadores, no. A los policías, a los docentes, a los empleados de la salud. No los toca la medida. Es la distribución de la pobreza. Bueno, y además, después, ¿quién va a paliar eso? ¿De dónde se va a salir? Si vamos a salir con más emisión. Una pregunta de Prado y yo después te voy a hacer la última, que va a ser común para cuando se vaya a Santoro también. Pero quiero que la escuchen. Bueno, Pujaro, felicitaciones por la victoria. Ya que está acá junto a Leandro Santoro, hay una pregunta básicamente de índole porteña. Su espacio de evolución dentro de Juntos por el Cambio llevó adelante en la ciudad la candidatura en las PASO de Martín Lustó. Terminó poniendo contra Jorge Macri. Ya como bien dijo que Bullrich lo apoyó a usted en la candidatura a gobernador. Usted, mañana, por ejemplo, que posiblemente se junte. Hacía una pregunta cómoda, dijimos. Che, apoyar, hacer una pregunta cómoda, tranquilo. No, pero no. ¿Apoyaría a Jorge Macri para seguir fortaleciendo la victoria Juntos por el Cambio? A ver, primero. Está muy bien, Gonzalo. Bullrich no me apoyó a mí. A mí me apoyó Horacio Rodríguez. Claro, después de las PASO. Después de las PASO. Y ahora nosotros acompañamos a Patricia Bullrich. Por eso la situación es similar. Ah, pero la historia que hice fue hijo de puta soy yo. No, no, pero... No, el gobernador acaba de decir, a mí me apoyó la RETA, pero hijo de puta que dije Bullrich soy yo. No, digo, no tengo... Nosotros trabajamos para que Patricia Bullrich sea presidenta de la República Argentina y lo vamos a hacer porque coincidimos en el proyecto y en el programa de gobierno. Yo, Leandro, como dije, es uno de mis mejores amigos, pero si estaría aquí, creo en lo que define mi partido político y aquí está en Juntos por el Cambio y voy a... Acompañaría Juntos por el Cambio. Te voy a hacer la última pregunta y después cuando arranque la entrevista con Leandro se voy a hacer la misma pregunta al final. Y yo siempre lo cuento. En mi casa el único gusto que tengo es uno de Alfonsín, chiquito, que lo he hablado mucho con Leandro. Es bueno que se planteó esto. ¿A quién votaría Alfonsín? Eh, pero eso no, es difícil. Bueno. En Santa Fe me hubiera votado a mí. ¿Y en Capital? ¿Y en Capital? ¿Y en Capital? No, pero bueno, eso que lo respondo. ¿Y a nivel nacional? ¿Qué? ¿Se metió solo? ¿A nivel nacional? Sí. ¿A quién votaría? Sí. Y bueno, imagino que a Patricia Bullro y yo y a Leandro... No, después él responde, no respondo. Yo creo que sí, votaría donde la Unión Cívica Radical está hoy orgánicamente. Maximiliano, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y me alegro de haberlo visto a Leandro. Nos hablamos mucho por teléfono. La primera vez que compartimos una nota pública, pero bueno, yo a Leandro lo quiero mucho. Che, ¿qué? ¿Se dio? ¿Está violado esto o no? ¿Lo violamos o no? ¿Lo violamos o no? ¿Lo violamos o no? ¿No es un par de los quilombo que va a desatar esto? Sos un nuevo cuadro de la política. Te deseamos mejor. Te deseamos mejor. Pasate y se le hace ya caliente. Pasé. Gracias, Pujaro. Gracias. Sí, lo mejor en la gestión, ¿eh? Y lo echamos, ¿qué querés? ¿Lo echamos acá? No, queríamos. O sea, también sí lo votaron. Sí. Prado dijimos, che, me hace una pena tranquilo, Pujaro, que lo queremos llevar bien. Perdón. Se abrazaron, se juntaron, se sentaron. Es una realidad. Gracias, Pujaro. Mirá, el otro día puse ejemplo de que me parecen los nuevos dirigentes y lo nombré a Mariano Pujaro. Igual sabés lo que estuvo mal. No hay caras nuevas en la política. Cuando dice Rafaela, tiene que pararse el pie porque es la mejor ciudad de la provincia de Santa Fe. Ah, bueno, ponete de Rafaela. Bueno, ya te presenté. ¿Qué haces, Leandro? Si yo, viste, tengo amigos en todos los partidos políticos y es jodido entrevistar a un amigo, viste. Porque el entrevistador lo tiene que incomodar, viste, y es jodido a incomodar a un amigo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que te dijo. Y no te quiero. Sos un buen tipo, tenés grandes ideales, pero la puta verdad es el lugar equivocado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés que haga una pregunta? Dale, arrancamos, por ejemplo. Igual después te respondemos. A ver, sí, sí, obvio, respondemos. Hagamos ficción. Sí, vamos. Supongamos que después de estas elecciones, y puede no ser tan ficción, el radicalismo se pelea, con el pro se separa, va solo. ¿Volvés al radicalismo? No, no. A ver, primero, cuando escucho que le dicen gobernador Pujarón, no puedo, o sea, me encanta, ¿entendés? Porque conozco del compromiso de Maxi de toda la vida, nos conocemos toda la vida. Es un orgullo, no sé, es difícil explicarlo, pero es casi personal. Me consta porque me lo pusiste por privado, perdón que publique una charla privada. Es casi personal, lo conozco cuando estábamos abajo de la última piedra, que era imposible todo, soñando con cosas que son las mismas con las cuales soñamos ahora. Yo tomé una decisión, y estoy orgulloso de esa decisión que tomé, y tengo que decir que a mí el peronismo me abrazó. La verdad, yo me siento un hijo adoptivo del peronismo. ¿Por qué? Porque en el 2013 la Unión Cívica Radical tomó una decisión que yo creo que Alfonsín no hubiese acompañado, que era la de construir un acuerdo con Macri. La respeté, me separé del radicalismo en los mejores términos. Bueno, lo de Maxi es un ejemplo, pero yo tengo excelente relación con todos los diputados radicales, afecto con muchos de ellos, no tanto como con Maxi, pero sí con muchos, una relación de mucha intimidad, básicamente porque no nos debemos nada. Fue una relación transparente. No me llevé la banca, no me fui hablando mal del radicalismo, no tenía cargo partidario. Un día con un conjunto de amigos dijimos, hasta acá llegó nuestro amor, esto para nosotros se terminó, y nos fuimos a construir sin ningún tipo de garantía otra experiencia. Que finalmente tengo que decir que por lo menos en términos personales salió bien, porque el peronismo me dio la posibilidad de ser candidato, de ser diputado, de representarlo, sin perder mi identidad. ¿Vos sabés qué importante que es eso? Yo voy a los actos y hablo de Raúl Alfonsina, hay gente que aplaude, hay gente que no aplaude, pero con respeto. Yo no me travestí políticamente, no es que dije, bueno, me afilio al peronismo, soy otra cosa, lo he hablado con Cristina, lo he hablado con todos los dirigentes del espacio, y todo el mundo sabe perfectamente cuál es mi identidad y me han aceptado así. Entonces yo esa relación que tengo es un agradecimiento que además va porque siento que muchas de las banderas que yo tenía cuando era pibe, hoy las representa mejor Unión por la Patria con todas las dificultades de lo que lo puede representar la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Sí, y la tenés difícil en la Ciudad de Buenos Aires porque es la ciudad que ha sido más adversa históricamente al peronismo. Primero, ¿cómo ve la ciudad y qué expectativas tenés? Mirá, es una ciudad compleja porque, a ver, Buenos Aires es una ciudad con muchos recursos, muy injusta, están muy mal distribuidos, pero le pasa en algún punto algo parecido a lo que le pasa a la mayoría de las provincias. O sea, fuerza política que alcanza el poder en el gobierno es muy difícil después que pierda las elecciones. Lo de Maxi en Santa Fe es prácticamente, te diría, una rareza. En general son los oficialismos los que pierden las elecciones, muy pocas veces la oposición la gana. Es verdad. A mí muchas veces me dicen, che, pero el peronismo no puede ganar la capital federal porque no quiere. No, preguntar a los radicales de Formosa si no quieren ganar Formosa o a los radicales de La Matanza si no quieren ganar La Matanza o a los peronistas de Córdoba si no quieren ganar Córdoba. O sea, una vez que una fuerza política se instala es difícil después que pierda esa elección porque manejan muchos recursos. ¿Y además gobiernan bien o no? Algunas cosas han hecho bien, otras cosas no. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo qué? ¿Que hicieron bien? No, 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 vamos por lo que hicieron mal. Esa es una ciudad muy injusta. Pelado, 16 años de gestión del PRO, todavía faltan 25.000, 30.000 vacantes para los pibes en las escuelas todos los años. Es injustificable. La atención en los hospitales públicos es calamitosa. Está seis meses para conseguir un turno. Recién hablaba con un amigo que me decía, mi cuñado tiene un problema, un tumor, y le dieron turno para cuatro meses. Si es una operación más o menos, te tienen seis meses un año. En materia de política de alquileres, es una ciudad tan importante como la de Buenos Aires, es injustificable que no haya políticas locales para ayudar a los inquilinos, para aumentar la oferta. Han hecho negocios por todos lados. Ayer yo estuve con Morales Solales, llevé una lista de negociados que publicó la Nación de la gestión del PRO. Las concesiones son un escándalo. Un escándalo. Viste, concesiones de un millón de pesos, terrenos enormes como el de Costa Salguero, como el de Happening, el problema con las grúas, 55.000 pesos por mes pagaba cada empresa que se ocupaba de la mitad de la carreo de la ciudad. Un escándalo. La venta de tierra pública. Si sos jefe de gobierno, ¿qué haces con las grúas? Olvidate. Primero audito todos esos negocios. Todos. Según hay que ver jurídicamente después, pero me parece que hay cosas que si se terciarizan... No hay más a carreo. A ver, a mí me parece que es un delirio eso. Un delirio porque además tiene solamente un fin, que es recaudar. Foto multa, estacionamiento medido y grúas o a carreo, las tres cosas son tres cajas del PRO. Tres cajas. Y eso tiene un fin recaudatorio. Debería tener un fin de ordenamiento del tránsito. Tanto que hablan del orden, viste que la consigna es el orden, ahora vos caminás, por la Ciudad de Buenos Aires, alguno de ustedes caminó. Sí, ahora soy vecino, así que ahora puedo opinar. No voto en la Ciudad, pero yo soy vecino. Escuchame una cosa, el orden, pero pará, si hay algo que no tiene la Ciudad de Buenos Aires, es orden. Y no solamente por los piquetes, no tiene orden porque la basura es un desastre en muchas zonas de la ciudad, no tiene orden porque el tránsito es un desastre. ¿Qué harías con los piquetes, Leandro? Ya te lo dije más de una oportunidad, plantearía un esquema de negociación con una persona, con un conjunto de personas que se ocupen de negociar con las organizaciones y que garanticen que conviven los dos derechos, que conviva el derecho a la libre circulación y que conviva el derecho a la protesta, como hacen todas las capitales del mundo, como hace París. Ahora, no con el versito y el virivire de la represión de la mañana a la noche, porque el orden público no se garantiza con represión. Y el orden es con Tayser, ¿no? ¿Vos te manifestarás a favor de la Tayser? A favor, y de respaldar a la policía. Otra cosa, grave error, mezclar protesta social con inseguridad. Con la inseguridad, duro contra el delito, duro contra las causas del delito, a respaldar a la policía y a controlarla, las dos cosas. Pero el policía de calle, todo el respaldo. Yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad y entre otras cosas, por ejemplo, designar al defensor del personal policial, que es un cargo que está en el organigrava, pero que no está tenido en cuenta. O sea, vas a bancar a la policía. A full. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, te roban el celular y te desarmaron la vida, pelado. Para mí el tema de seguridad, y es una de las cosas que le valoro a Maxi, ¿sabés por qué Maxi es gobernador? Porque se hizo cargo de la seguridad en Santa Fe. Sí, calculo que hay otras más cosas también, pero sí. Pero es lo que la gente le valora, y no es que resolvió el problema en inseguridad, le valoraba que era un tipo que agarraba el problema y lo resolvía, lo enfrentaba. Sí, Graña siempre dice acá, tu amigo Graña, dice acá que es el robo que hincha las pelotas, algo así, en el celular. ¿No? Sí. Sí, como algo así dice, ¿no? A ver, pelado, que tengan que venir a América a denunciar a los vecinos de Constitución que venden falopa en la cuadra de la casa es una cosa insólita. Eso habla del fracaso del modelo de seguridad del PRO. Constitución probablemente sea la zona más caliente, ¿no? Sí. Sí, la plaza de Constitución sobre... Todo, yo vivo en Buedo, vivo a 10 cuadras. Paso por Garay todo el tiempo, es una cosa insoportable. Chico, vamos. A ver, voy al tema que mencionabas vos de los alquileres. Hay una ley en el Congreso que no se aprueba. ¿Esta ley ayudaría en algo a capitales o por un lado? ¿Y qué harías con los alquileres temporales? Bueno, Carlos, esa es la clave, o una de las claves. Alquiler temporal es la clave en todas las ciudades capitales del mundo. Y se está regulando en algunas ciudades, incluso lo han prohibido. Yo creo que lo que hay que tener es una lógica de aumentar la regulación y de disminuir en función de cómo evoluciona el mercado tradicional de alquileres. Porque propiedad que entra a Airbnb sale al mercado tradicional. Hay que tener una regulación inteligente. No multipropietarios, no edificios de Airbnb, ¿no es cierto? Y sí, obviamente, licencias para poder ir regulando. Porque si no, la gente se tiene que mudar. Gente que con chicos en edad escolar que se tienen que mudar, le desarma la vida. Tres preguntas más, respuestas cortitas. Piro, Leandro, porque te voy a hacer la pausa y se me va el programa. Si no, ¿por qué te tengo que votar? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que votar? Primero porque soy un buen tipo. Segundo, Gran respuesta. Gran respuesta. Sí, porque soy un tipo sensible. Está bien, Tebanco. Gran respuesta. Repetilo. Pues sí, yo, queda mal que lo diga, pero soy un tipo sensible. O sea, a mí no me resulta indiferente que la gente vive en situación de calle, no me resulta indiferente que la roben. ¿Entendés? ¿Se viene un cambio de era político o qué ves? Sí. Sí, se viene un cambio de era. A full. Sí. ¿Y Alfonsina quién votaría? Yo creo saberlo. ¿A ver? Porque en algún momento lo hablé con él. A nivel nacional, digo. Sí, sí, sí. A ver, en Santa Fe lo hubiese votado Maxi, no tengo duda, eso es verdad. Porque era muy orgánico el radicalismo. Pero Alfonsín yo creo que no hubiese hecho política en este contexto. Porque no hubiese jugado nunca en contra del radicalismo, como hago yo. No hubiese hecho nunca eso. Pero tampoco hubiese acompañado una propuesta como la de Patricia Bullrich. Yo creo que él, para no pronunciarse en contra del radicalismo, se hubiese apagado políticamente. No hubiese declarado, hubiese dejado la política. A mí me preguntaron muchas veces, che, ¿qué haría Alfonsín? Es muy válido lo que estaba diciendo. Va todo lo que decía es válido, pero... No, es que alguna vez yo lo hablé con él. A mí un día Raúl me dijo, ya al final de... La gente para él no sabe, pero yo tuve la suerte de tener mucha relación con Alfonsín. Y al final de su vida un día me dijo, mirá Leandro, si esto sigue así. Porque él ya veía que los dirigentes radicales se querían ir o con el PRO. Pero yo, en contra del radicalismo, nunca había se amado porque es mi familia. Pero yo no sé si no dejo de la política. Me acuerdo, tengo una conversación y le dije, ¿va a dejar de militar? Y sí, me dice. Gracias, Leandro, por haber venido. Te deseo lo mejor. Yo también lo hago. Porque me contas que eres un buen tipo. Gracias. Un minuto y seguimos, vamos. Nuestra amiga, gran colega, además, Lucía Salinas. Si vas a probar este libro, ¿cómo es? Ha presentado un libro. Dale, contame. Se llama Fronteras, hizo una investigación en la frontera norte del país, contando muchas cosas de la que ocurren en esa zona del país. Acá lo tenés, Fronteras. Es un libro y un documental. Sí. Bueno, que cuenta, la verdad, muchas cosas. Entrevistas a funcionarios, jueces, fiscales. Personas que contrabandean constantemente ya en un modo de vida y cómo el Estado está ausente. Bien, la queremos, Lucía, la admiramos. Sí, colega de hace judiciales como vos. Correcto. Muy buena, de las mejores periodistas del país. Sí, vas a estar en la presentación del libro, ¿no? Me invitaron, sí. Sí, te invitaron. Bueno, currón. Bueno, Eduardo, viene el número uno. Quedate como a vivir. Gracias, Angulo. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias. Gracias. A vivir, no veo niña. Chao.